La verdad que tuvieron un año bárbaro los chicos, tanto Guido como Peque tuvieron un año espectacular, creo que se va a estar su mejor ranking. Bueno, Ceballos número 3 del mundo en dobles, no nos podemos quejar, tenemos un equipo bastante compacto. Bueno, obviamente vamos a jugar la Copa del Mundo, no es fácil ganarla, es difícil ganarla en el fútbol, en cualquier otro deporte, en el tenis pasa lo mismo, va a ser muy difícil. Pero bueno, estamos confiados, con bastante ansiedad, porque con este nuevo formato estamos todo un año esperando para llegar a Madrid. Así que estamos con esta ansiedad lógica y con mucha expectativa, y veremos a ver cómo nos va, ojalá que es fundamental que podamos pasar el grupo. Una vez que pasamos el grupo puede pasar cualquier cosa, pero bueno, sería como el primer objetivo paso a paso. ¿Sobre los rivales qué piensas? Sobre los rivales, y sí, están los mejores, como en todos lados, en todos los equipos. Harry y Garín tuvieron el mismo año que nosotros, fueron el primer año que se metieron ahí adentro, adentro de los mejores 50. Le ganaron a los jugadores mejores rankeados del mundo, así que la serie va a ser complicadísima. Y del otro lado tenemos a Alemania también, que siempre fue duro, que tienen una pareja de dobles, un número 3 del mundo, que ganaron Ramiro, final de Dios Open. Son todos partidos difíciles, podemos ganar como podemos perder, pero estamos con la motivación a tope, y estamos representando al país, cosa que siendo tenista no pasa muy seguido. Y eso la verdad que es una motivación extra que todos los jugadores la viven como si fuese la final. Gastón, a lo largo del año, ¿cómo fue este proceso de armado de este equipo? Pensando ya en Madrid, lógicamente. Y por otro lado, ¿cómo es la conversación con los jugadores? Digo, ¿los escuchás a ellos también, más allá de que ellos te escuchen a vos, los consejos, y eso lo que ellos puedan aportar? Haber sido jugador también tiene la ventaja de saber perfectamente lo que siente cada uno, y los entendés desde el otro lado. Yo tengo que tener el equilibrio, y ahí demostraría mi capacidad siendo bueno o malo, si yo me sé dar cuenta qué es lo que necesita el jugador, y qué es lo que yo le puedo brindar desde el otro lado. Entonces ahí está mi habilidad entre ser bueno o malo, en tratar de hacerle entender qué es lo que necesita él, y cómo hacerle llegar de la manera que le entra en la cabeza, y no de una manera reactiva, como por ahí te lo puede decir cualquier otro entrenador, y por ahí puede reaccionar de la mala manera. Obviamente que yo jugué Copa Davis, sé perfectamente las presiones que se sienten, es totalmente distinto a lo que juega en el circuito. Y bueno, ellos creo que también lo saben, se dan cuenta que la experiencia que uno puede tener es no solo de ser un charlatán, sino de haberla vivido y de saber entender lo que le está pasando a ellos en ese momento, y eso creo que también lo están aprovechando. ¿Cómo trabajás vos, personalmente, esta habilidad, como le llamás vos, o esta capacidad que tenés que tener a la hora de manejar un grupo, de manejar a cada uno de los chicos, pero vos internamente, pensando un poco en lo que eras como jugador, ahora, digo, ¿cómo trabajás vos internamente? Viste que algunos jugadores hacen yoga, otros hacen reiki, qué sé yo, ¿apelás a algo extra de esa manera? ¿O cómo te metés vos interiormente como para poder transmitir? Desde que dejé de jugar, pasaron 10 años ya casi, y hice muchos trabajos internos a nivel de psicólogo, de meditación, de un montón de cosas, y me fui, este... ¿Te ayudaron? Entendiéndome un poco más a mí, y también la edad, los años de haber pasado por lo mismo, darme cuenta que realmente lo que a mí me hubiese gustado que me digan, cuando yo estaba en situaciones donde veía todo negro, y no podía salir de un pozo que, estando dentro de la cancha, cualquier cosa que me digan, no había manera de cómo puedan entrarme, ninguno de los entrenadores, ni nadie que me diga nada. Creo que a partir de ahí uno trata de... No sé si es inteligencia, pero por ahí tener la habilidad de saber cuándo, cómo, el timing, en qué momento, y hasta por ahí hay veces que me tengo que callar y no decirle nada, y esperar hasta que se relaje un poco. O sea, todo depende de lo que uno vivió, y lo que también vivió después de haber jugado del tenis. Como que esa combinación debería ser mi habilidad para poder transmitir a los chicos que, en qué momento les puedo ayudar y en qué momento no. Quería felicitarlos por la iniciativa, ¿no? De hacernos partícipe a más jugadores, y bueno, cómo te sentís al hacer ese gesto junto con todo el resto, y aparte de esos 12 jugadores en total, cómo ves a estos pibes, porque van creciendo como Fran y como tantos otros, que se vilumbren por lo que se ven, o un gran futuro. Es que lo que estamos buscando era eso, que realmente una vez por todas el cambio sea cultural. Desde los chiquitos que están empezando a verlos a ellos como los sus ídolos, por participar y ser el equipo nacional argentino de tenis, y vean que tienen esa iniciativa de donar una parte de su premio para los chicos que por ahí no tienen tantas posibilidades. Me parece que es un cambio cultural, un cambio radical, y que realmente seamos todos argentinos, mismos todos los que no estamos adentro del equipo estemos en la pantalla mirándolos desde acá, y que suframos el partido y que realmente nos pongamos contentos genuinamente de que Argentina quiera ganar, y que seamos todos una gran familia del tenis, y que la verdad que no se hizo nunca. Y eso me parece como que es un cambio que hay que valorar, más que nada por los jugadores que hoy están adentro de la cancha, que es lo que ponen en la cara, sufren, y la pelean por nosotros, cosa que no se hizo nunca. Me parece que es una decisión que tomamos con Gustavo Gémino, el capitán, con todos los jugadores que estuvieron de acuerdo y la dirigencia que nos apoyó 100%. Me parece que hoy, no sé si se va a notar, pero de acá a 10 años, cuando los chicos estos que están mirando por la tele lleguen al equipo de Copa Davis, sientan que tienen que hacer algo por el tenis, como nosotros hicimos por ellos.